Muchos profesionales y empresas de comunicación han sido nominados para el galardón especial de la Fundación Via Gioáñez en Italia. Hasta allí se ha desplazado el editor del Correo de Andalucía, Antonio Morera Vallejo, donde ha recibido el correspondiente premio para una publicación centenaria. El Correo de Andalucía ha sido el único medio de comunicación español que se ha llevado uno de los galardones. Han sido tres días de evento patrocinado por la Presidencia del Consejo de Ministros, la Región de Campania, la Ciudad de Sorrento, la Federación Nacional de la Prensa Italiana, la Orden Nacional de Periodistas, la Unión Sindical Periodistas Rai y la Unión Católica de la Prensa Italiana. Yo fui llamado para intentar que la prensa de Cana de Sevilla no desapareciera. A fin que la estampa de Sevillana no nos parise completamente. Y realmente es emocionante el mundo de la comunicación. Yo soy empresario. Es simplemente emocionante el mundo de la comunicación. Soy un empresario. Y verdaderamente estamos transformando humildemente la comunicación en España. En la gala se encontraban varias personalidades del mundo de la comunicación de Italia. Antonio Morera quiso agradecer el reconocimiento ya que para él supone un orgullo recoger un premio de tal calibre fuera de las fronteras españolas. Tenemos un equipo que verdaderamente son chapó. Habíamos una squadra veramente a la alteza de la situación. Y con ese equipo y con toda la voluntad del cambio, con esta squadra y con toda la voluntad de cambiar, podemos utilizar todos los medios digitales más vanguardistas. Podremos utilizar todos los medios digitales de la vanguardia tecnológica. Y globalizar la comunicación. Y globalizar la comunicación. La Fundación Biallo Áñez, inaugurada en Roma el 10 de octubre de 2011, fue creada con el propósito de dar continuidad a los valores derivados de la vida y el pensamiento del periodista Biallo Áñez, traduciéndolos en un compromiso concreto a través de la implementación de una serie de iniciativas culturales para recordar su alto perfil humano y profesional. La entidad, además, está comprometida en fomentar y promover iniciativas en el campo de la cultura, la información y la comunicación en todos sus aspectos y con especial referencia al mundo de los periodistas que Biallo Áñez siempre ha apoyado con gran compromiso y entusiasmo.